¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. Hoy en día, los centros educativos tienen la tarea de involucrar entornos digitales dentro de sus aulas, lo cual puede implicar un gran desafío tanto para docentes como estudiantes. Es por eso que en Digital Family ayudamos a construir una cultura de ciudadanía digital, donde nos enfocamos en desarrollar un entorno de aula positivo y saludable, donde la ciudadanía digital esté integrada en todos los aspectos del aprendizaje. Te presentamos a Leticia Puertas Ramírez. Ella es coordinadora de educación continua en el Colegio de Tomás Moro de la Ciudad de México. Estábamos buscando proveedores para un curso para docentes sobre Google y todas las herramientas de Google para poder aprovecharlas mejor. Vino un proveedor, nos enseñó lo que él hacía y nos habló de Digital Family. Las contactamos y finalmente quedó el primer servicio que contratamos con ustedes, fue en el plantel Tomás Moro Lomas. Y pues nos fue muy bien, a los maestros les gustó mucho. Y fue por eso cuando también ya los contactamos para el otro plantel. Pedimos el año pasado el programa de ciudadanía digital, tanto para alumnos de primaria como para alumnos de CCH, o sea, de preparatoria. Les dieron los talleres a los niños y funcionó bastante bien. Hubo opiniones muy positivas. Los niños aprendieron. Este era un formato nuevo. Esos eran los talleres en línea. Este año este ciclo escolar lo retomamos. Ya presencial, se les dieron los talleres a los chavos. Talleres con información de ciudadanía digital. Y después de ahí iban a salir los alumnos panelistas que presentarían los temas a los mismos alumnos de preparatoria. El incentivo que los movió mucho a participar fue que ese panel se presentaría en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. El tema fue sobre sexualización en las redes sociales y cómo protegerse y cómo aprovecharlo hacia algo positivo. Los adultos que los escuchamos, los profesores, los educadores, el personal que los pudo escuchar, aprendimos mucho de ellos. O sea, como que nos dieron una gran lección. Y fue como un trabajo muy bonito. Fue un resultado muy padre. Trabajaron muy bien ellos. Creo que la mayor ventaja creo que fue que se capaciten, que conozcan, que sepan a qué están expuestos cuando usan internet, cuando usan redes sociales, cuando navegan. El uso positivo, el uso cuidadoso, el uso responsable. Los maestros se sorprendieron muy positivamente de este curso y lo valoraron muy bien. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.